Buenos días compañeras y compañeros Hace 200 años los padres de la patria nos dieron independencia y la pongo entre comillas Hace 200 años corrimos de aquí a quienes tenían sumido al pueblo de México en la esclavitud y con un órgano juzgador que se llamaba la Santa Inquisición y que castigaba a los que menos tenían a los que no tenían recursos a los pobres a los que venían su fuerza de trabajo y hace 100 años una playa de ciudadanos mexicanos del norte y del sur hicieron un movimiento social para aquellos que encumbrados en el poder y en el capital habían arrebatado las tierras y la libertad al pueblo de México Guilla, Zapata, etcétera hicieron una gran movilización armada y estos neoliberales con bombo y platillo anuncian el festejo para septiembre de la independencia 200 años y en noviembre de la revolución lo que no entienden estos retrógrados es que esos dos movimientos fueron en contra de ellos precisamente de su propia doctrina explotadora de su propia doctrina salvaje para hacer explotar a todos los ciudadanos a través de la esclamitud ellos como Calderón como Gonzalo como Cristina César como Agustín César somos herederos somos herederos de una doctrina que tiene sumida en la miseria al pueblo de México y al planeta mismo anuncian con bombo y platillo que hay que celebrar mediante la televisión con el despótico anárquico y oligarca Emilio Azcárraga y Carlos Elmín para que otra vez nos den un escenario de que México es libre México tiene democracia que se vayan a ver a la autora de sus días nosotros los mexicanos podemos decir que vamos a festejar como hace 100 años y como hace 200 años hace 100 años por abolir la esclamitud y hace 100 años para conquistar la paz la tierra la libertad y la democracia vamos a festejar estos hechos históricos con la movilización del sindicato mexicano de electricistas porque así como era la santa inquisición hace 200 años ahora tenemos una institución que también pongo entre comillas que lo único que dicta es nada más a través de la subordinación que tiene con el ejecutivo federal sentencias que van en contra del desarrollo del pueblo de México y su equilibrio y su bienestar la suprema corte de justicia es un organismo entregado a los grandes intereses del capital todos ellos compañeros porque me cuesta porque me pude entrevistar en este proceso con tres de ellos se agarran los tirantes se repatingan en su sillón y dicen vamos a ver vamos a dictar conforme a derecho y han dictaminado conforme a derecho claro que no han roto el estado de derecho con ese dictamen y esa sentencia que si hubiera sido el apego al derecho en este momento estuviéramos diciendo que se establece un juicio político contra aquel que tiene altos rasgos de lipsomanía compañeros en ese sentido tenemos que decir se dijo después de ese dictamen de la suprema corte que ya no había sindicato que ya no había dirigencia y aquí está la prueba más palpable de que persiste y pervive en estos momentos el glorioso sindicato mexicano de electricistas aquí estamos todos pero quien se llenaba la boca diciendo que no había sindicato es aquel como lo dije la semana pasada que fracasó como estudiante de derecho fracasó como futbolista fracasó como pianista y fracasó y fracasará como secretario del trabajo y previsión de los que hay Rosano Rosano Javier Rosano no solamente no referirse de la Secretaría del Trabajo Javier Rosano por vergüenza lo vamos a correr y tiene que irse al exilio lo vamos a exiliar a Javier Rosano igual que Alejandro Muñoz si señor como que no hay ESME quien dijo que no hay ESME solamente los apatidas los vendepatrias hoy mismo hoy mismo vamos a celebrar una asamblea electoral para quitarles a esos enemigos de afuera y a los de adentro que andan diciendo como Alejandro Muñoz y como José que se acaba el sindicato hoy mismo todos estos que estamos aquí y muchos más vamos a hacer actos de presencia y vamos a decidir porque nuevamente estén en los puestos de dirección los compañeros que se han fajado han trabajado han luchado se han rifado y vamos a elegir nuestra dirigente sindical hoy mismo de la tarde en Infugente 98 y por supuesto aquí se ve la fuerza de ESME aquí se ve la fuerza de ESME aquí